A ver, si a vos te llaman, vos venís. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro ejército es nuestra selección. Y como soldado convocado, vos tenés que decir, sí vengo. Ningún jugador va a decir, no profe, no estoy en buen momento. No profe, no estoy jugando bien. No profe, no merezco ser llamado a la selección. Ninguno, mae. Entonces, quiero partir de esto. Brandon Aguilera no tiene la culpa de ser llamado a la selección en un momento que no debería ser llamado a la selección. En que no ofrece ninguna solución, ni de titular, ni de cambio. En el que no te da nada distinto, es el 10 de la selección, mae. Y es banca. Y en su club juega hace tres partidos nada más. Esto me lo dijo Vivas, ahorita lo vamos a ver. Sí tengo que decir que Brandon, bien por él, mal para nosotros, por selección. Una cosa es su vida, su bienestar, su economía, su familia, su individualidad como persona. Eso es otra cosa. Y todo lo que salga bien para Brandon en buena hora, bienvenido para él. Pero para mí, que soy periodista y tengo que hablar aquí de un bien común que es la selección, Brandon viene viviendo hace tres años de haber un partido aquí en el Nacional contra Estados Unidos. Brandon, ese partido lo mandó a la Premier. Brandon, ese partido lo vendió a Europa. Y a Brandon, ese partido, desde ese día, lo consolidó en selección nacional de una manera increíble. Un partido, un partido, tiene a todo mundo pensando que Brandon Aguilera va a ser crack. Y no reventó, perdón, y creo que ya no. A ver, ojalá, y por él, y por su bien, insisto, su individualidad, se mantenga en Europa, siga ganando como europeo, siga viviendo en Europa. Pero ya para la selección, no más. No la toca, no la ve, no hace un pase filtrado, no te da una opción de gol, no te tira una pared, no te hace un tiro afuera del área. No es titular, no juega en su equipo y no juega en la selección. Y voy, aquí viene un giro en el programa, importante. Porque estamos llamando jugadores solo por su juventud. El requisito es ser joven. No sé si juega, no sé si no juega, no sé si es bueno, no sé si entra bien, no, es joven. Bien, Celso Borges debe ser llamado a la selección otra vez. Yo prefiero mil veces a Celso, viejito, jugando en el fútbol nacional, de salida, a un montón de chamacos, inflados, inflados no ellos, inflados por algún momento bueno que tuvieron, inflados por algún entrenador. Pero no nos dan nada. El recambio de la selección tiene que ser sustancioso. No tiene que ser conceptual. No tiene que ser teórico. El recambio de la selección tiene que ser práctico. Y si yo tengo un recambio malo, prefiero seguir con lo mismo de siempre.